Yo creo que aquí hay gente Gente, 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 gente Vamos rápido, vamos rápido Donde? Mi bala loco Más abajo, abajo Te mataste Uh, yo tengo pila de gente aquí Ya, bloqueé bobo man Se caen, se caen Hay uno medio muerto ahí Bueno Mierda, te invirti esa bala, está ahí atrás Del otro lado, del otro lado, ahí mismo arriba Lo tiraste, mataron Y Hay otro de atrás Hay otro Buenísimo loco Es un perro Un perro con pata Un perro con pata Maldito perro El le quitó Esa es pedacito, tú tienes que grabarlo Oye, él le quitó la caja No, el sniper, de aquel lado Pues esa es la Hay dinero a la derecha A tu derecha te hay dinero Creo que hay dinero a la derecha Ah, no Ah, no, no Bueno bro Ustedes una jugada ahí de película